¿Sabías que Henry Cavill es considerado el actor con peor suerte de Hollywood que ocultó su identidad para pedirle un autógrafo a Margot Robbie y que vivió un bochornoso momento durante una escena acalorada? Estas son solo algunas de las curiosidades del actor británico Henry Cavill. Henry William Dalglish Cavill nació el 5 de mayo de 1983 en St. Helier, Jersey. Mide 1.85 metros, es signo tauro al igual que Adele, Gigi Hadid y Robert Pattinson. Vivió un bochornoso momento durante una escena acalorada. Henry relató que en el rodaje de la serie The Tudors, las cosas se pusieron demasiado reales en medio de una escena íntima. El actor declaró que aquella reacción física involuntaria era algo completamente inaceptable y poco profesional, por lo que no dudó en disculparse con su compañera. Cavill también declaró que grabar este tipo de escenas es lo menos sexy que puede existir, ya que en sus palabras es sumamente incómodo estar sin ropa en un cuarto lleno de gente. Estuvo a punto de interpretar a Edward en Crepúsculo. Aunque el papel del vampiro catapultó la carrera de Robert Pattinson, esto estuvo a punto de no ser así. Y es que Stephanie Major, creadora de los libros que inspiraron la saga Crepúsculo, realmente quería a Cavill interpretando al protagonista. Sin embargo, los productores del film consideraron que Henry era algo mayor para el papel. Es fanático de los cómics y los videojuegos. Cuando Henry era apenas un niño, sus compañeros de escuela le hacían bullying por tener sobrepeso y por ser fanático de lo geek. A pesar de que su físico sufrió cambios drásticos, su pasión por los videojuegos y los cómics es algo que no ha cambiado en el tiempo. Henry declaró que para interpretar a Superman solo se basó en las historietas del superhéroe y no en las producciones televisivas. Además, reveló que sus videojuegos favoritos son Delta Force, Half-Life, Total War, Warhammer 2 y World of Warcraft. Ocultó su identidad para pedirle un autógrafo a Margot Robbie. Durante una edición de la Comic Con, Henry actuó como un verdadero fan haciendo la fila para conseguir que Margot Robbie le firmara su camiseta. La actriz, quien estaba en el evento junto a sus compañeros de Escuadrón Suicida, quedó bastante sorprendida cuando el fanático se quitó la máscara que llevaba y no era otro que el intérprete de Superman. Al final, tanto Margot como el resto del elenco autografiaron la camiseta de Cavill. Confesó que actúa solo por dinero. Pocos días antes de que se estrenara la esperada película Batman vs. Superman, El origen de la justicia, Henry dio unas polémicas declaraciones sobre su trabajo y sus intereses. Y es que Cavill no tuvo problemas en admitir que no actúa por amor al arte, sino que por el éxito y el dinero que conlleva la profesión. Si bien Henry sabía que sus palabras podían ser mal vistas, siguió hablando de lo increíble que es tener altas sumas de dinero e incluso declaró La gente me llamará de todo cuando lea esto, pero lo cierto es que viajar en primera clase es genial. Es decir, viajar a Nueva Zelanda en turista es un asco. No voy a fingir al respecto, me encanta ir en primera. Tuvo que disculparse por sus declaraciones machistas. El intérprete de Superman se metió en más de un problema después de explicar en una entrevista por qué le resulta tan difícil invitar a una mujer a salir. Henry dijo lo siguiente, hay algo maravilloso sobre un hombre persiguiendo a una mujer. Creo que ellas deberían ser piropeadas y perseguidas, pero es muy difícil hacer eso si existen ciertas reglas y es como, bueno, mejor no voy a hablar con ella porque van a tildarme de acosador o algo así. Después de la lluvia de críticas que recibió Henry y de ser tildado de machista, el actor ofreció sus disculpas y aclaró que no pretendía faltarle el respeto a las mujeres. Fue considerado como el actor con peor suerte de Hollywood. Antes de conseguir el papel de Superman en el hombre de acero y de convertirse en uno de los actores más codiciados de la industria, Cabell tuvo un periodo de muy mala suerte en el que ningún director lo quería en sus películas. Henry audicionó para el papel de Cedric Diggory en Harry Potter, pero no fue seleccionado por ser muy mayor. Después hizo el casting para convertirse en James Bond y en esta oportunidad le dijeron que era demasiado joven. Cabell también se postuló sin éxito al papel de Superman en Superman Returns y al de Batman en El Caballero Oscuro. ¿Y tú? ¿Conoces otro dato de Henry Cabell? ¿Cuál fue el que más te sorprendió? Escríbenlo en los comentarios. Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos!